esto es nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas pues nada aquí estamos de vuelta muchas gracias por escuchar esto que es nada es original el podcast más pirata de las redes y antes de presentar a nuestro súper invitado internacional para variar como solo ultracinema se puede dar el lujo quiero darle la bienvenida después de 15 cuantos capítulos que no se dignó aparecerse por acá al maestro punto maestro punto cómo está que dice la colonia condesa y sus seres extraños que la habitan pues cada vez está más terrible de seres extraños entonces ya ya ni mordor es es tan tan este tan aterradora francamente pero pues feliz de estar de vuelta espero que que ya las ocupaciones te abdujeron los hipsters o qué qué pasó pues pues no pues casi yo creo entonces este ya 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 siempre estoy así como como diciendo que todo es todo es mainstream entonces pues sí bueno sí está 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 terrible pero bueno este esperemos que ya ya pueda ya pueda regresar de manera de manera regular pues sí porque te estamos pagando mucho dinero como para que no no te presentes a trabajar estoy estoy ahora estoy ahora estoy ahora como aviador entonces pues cobro cobro y no voy entonces este muy bien ahora ahora me van a decir leonardo dicaprio por el aviador entonces este pues bueno pues bueno así así sucede esto entonces pero bueno mientras mi cheque siga cayendo exacto pues ya le hicimos mucho de emoción y vamos a presentar porque nuestro invitado nada más a estar a ver a qué hora me me invitan a platicar tenemos nada más y nada menos a Efraín Bedoya de el festival Muta de Perú que bueno arrancó hace unos días y dentro de toda la locura que en la que seguramente está metido pues bueno nos ha dado la oportunidad de platicar con él y que nos pente pues que es Muta nos bienvenido Efraín gracias por estar acá qué tal Michael qué tal Antonio este gracias 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 por por invitarme en realidad siempre es un este placer este verles bueno y escucharles ahora y sí sí empezamos el festival ya seguramente vamos a hablar más sobre esto pero sí 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 seguramente con con de manera muy muy agitada con 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 muchas cosas por hacer uno pensaría a veces que la 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 virtualidad hace algunas cosas más sencillas en temas de gestión digamos eh pero no necesariamente es así no hay otros hay otros espacios que que hay que aprender y y toma tiempo también adaptarse no al formato sí no 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 son enchiladas como digamos por acá no 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 es ceviche o no sé no 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 es rápido esto pero bueno no te no te advertimos Efraín esto es esto es más bien relajado no no necesitamos que este pues que te te abstraigas un poco de tu de tu labor seria de organizar el festival para pues para platicar con nosotros y que te digo esto es un espacio seguro nadie nos está escuchando entonces tú tranquilo pero bueno pues antes de de entrar de lleno sobre muta que bueno pues es un poco la 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 digamos el origen de esta conversación pues es que nos platiques todo todo los secretos de de muta pero yo quiero empezar por preguntarte por qué por qué el cine experimental por qué la repropiación por qué no por qué no te acercaste a otra manera de hacer cine pues un poco más convencional no pues qué es lo que te sedujo para andarte metiendo en estos líos de promover este cine extraño como lo dicen a los ojos de de otras de otros artistas sí no en principio pareciera no una gran idea esto de meterse a exhibir este tipo de películas nos lo dice nuestra familia también este pero bueno en realidad nosotros el festival lo creamos milagros tabarillo y nosotros hace hace ya bueno ya cinco años teníamos siempre pues un interés muy particular por por una cuestión personal no o sea nosotros como digamos como 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 gente que quería hacer películas pensábamos bueno yo quiero hacer películas con el archivo de mi familia o yo quiero hacer películas interviniendo material fílmico no directamente de una manera muy muy artesanal entonces en realidad el interés nacida por 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 un propio interés por crear y eso nos llevó a un interés por por ver y por compartir dejemos bueno nos gusta este tipo de cine nos nos interesa mucho poder mostrar más este tipo de cine que vimos que en perú no se estaba haciendo mucho si bien la vida en películas que estaban en algunos festivales en algunas secciones muy puntuales como que no existe un espacio de exhibición desde este tipo de cine exclusivamente y entonces al ver este vacío dijimos bueno hagamos algo en ese momento nosotros estábamos formados parte de un cine club en lima y si propusimos a las compañeras del cine club hacer como una muestra dentro de las actividades del cine club poner tener dos o tres o cuatro días programando este tipo de películas y así fue como como empezó dentro de este pequeño cine club aunque ya pues este en esa misma primera edición se sumaron un par de instituciones como sedes y al final pues en la pequeña muestra se convirtió en festival es este no teníamos muchas no tenía o sea tampoco teníamos como que no sabíamos mucho cómo hacerlo no hemos ido aprendiendo aún aún nos cuesta pero esa fue la motivación principal creo que era una cosa bastante bastante personal y las ganas de compartir también creo básicamente fue porque dijeron bueno este es un nicho que no está cubierto no sí 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 en gran medida fue fue por eso fue por eso en la región incluso tampoco identificamos tantos de hecho a raíz de la creación fue que conocimos o no que conocí ultracinema por ejemplo que bueno el otro cinema ya tenía más años pero tampoco sabía mucho de lo que había cerca cerca de perú no o sea no sé si ese mismo año o al año siguiente empezó cámara lúcida que también tiene parte de programación vinculada bueno proceso de error ya existía bote experimental también existía igual siendo siendo espacios mucho más amplios en cuanto a contenido digamos en cuanto a temática formal no eran de apropiación expresamente no quizás lo más cercano son ustedes el precedente más cercano pero en perú no 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 existía no existía y creo que era 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 importante no era necesario era necesario crear un espacio así pues sí a mí me parece curioso que bueno platicando un poco con con otros proyectos ya mencionaste varios amigos latinoamericanos pues casi todos surgen no de artistas que tienen trabajo que han hecho incursionado en esta manera de hacer cine y que justo no encuentran no no encuentran el espacio donde donde exhibirlo yo he contado en diversas ocasiones como surgió ultracinema como surgieron las jornadas de reapropiación que así se llamaba ultracinema antes fue justo por esa necesidad de encontrar un espacio en donde se exhibieran este tipo de obras de manera bien no porque los otros festivales pues sí tienen sus tienen sus segmentos de cine experimental pero pues bueno para ellos es uno más no y justo platicando alguna vez contigo pues me contabas esta parte y es curioso como estas iniciativas tienen que surgir de los propios artistas no sí 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 porque nosotros tampoco o sea si bien hemos hemos hecho todos estos años el festival y bueno lo puedo decir a título personal tampoco es que me sienta programador o sea más que desde la programación o desde la curaduría que suena como una cosa así muy densa muy pesada siempre lo he visto más eso como desde la desde la creación incluso no no sé hay hay cosas del festival que a mí me han gustado mucho hacer que que no están vinculadas a la programación como no sé yo yo hago o he hecho serigrafía y para el festival hicimos las primeras ediciones los bolsos los programas de mano los pósters y así de manera artesanal serigrafiándolo y eso es como que esas cosas ese trabajo manual es el que siempre me ha llamado la atención incluso ahora ya cuando hemos pasado a la virtualidad hemos perdido ese trabajo manual pero qué sé yo pues este gestionar la web alimentar la web poder preparar la web son esas cosas paralelas complementarias al trabajo de la programación que a mí también me gusta y si tiene que ver más como tú dices eso como como este impulso por por crear el que el que nos hizo este bueno fundar o crear el festival buenísimo pues no sé qué opina usted maestro bunt de esto como como es curioso no en que digo si nos esperamos sentados a que las instituciones culturales de nuestros países digan hay también existe el cine experimental vamos a hacer algo para apoyarles pues nos podemos esperar sentados no así es y y si me 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 parece bien bien interesante que que pues sea sea una un referente pues en en la región y y pues me gustaría preguntarte cómo que que bueno creo que anticipó un poco la respuesta porque pues siempre ha sido así como 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 han visto las las instituciones esta esta iniciativa de ustedes en el perú como como se ha recibido muta por ejemplo sí claramente no hemos tenido pues este instituciones que nos han recibido con los brazos abiertos pero sin embargo pero tampoco es que nos hayan negado el apoyo del todo no o sea hay instituciones que por su propio perfil se ajustaban un poco a la propuesta que nosotros les hacíamos por ejemplo no espacio fundación telefónica y centro cultural de españa que son dos instituciones que con las cuales hemos trabajado desde el principio han siempre sido muy 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 abiertas a apoyar o sea digamos a colaborar con el contenido que nosotros estábamos estábamos planteándoles el primer año me acuerdo que 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 gracias al centro cultural de españa vino antony pinent a lima y y recuerdo en las reuniones que tú teníamos con con los coordinadores ahí del área de cultura del bueno del centro cultural que que sí que les interesaba o sea planteamos este espacio taller laboratorio de found footage y nos decían que que sí que les interesaba porque era algo que no se estaba haciendo no se había hecho ahí en lima dentro de las actividades que ellos manejaban era algo digamos novedoso de alguna forma pero bueno son instituciones que ya pues tienen como una historia de apertura un poco más grande a nivel a nivel estatal pues es la cosa es un poco más complicada porque pero bueno existen fondos existen fondos que pueden que pueden subvencionar algunos eventos pero nosotros de hecho participamos varias veces y no fue sino hasta el año pasado que que obtuvimos algunos fondos del estado más allá de eso tampoco es que hayamos conseguido mucho más apoyo institucional salvo como mencionó estas estas pocas estas pocas instituciones y bueno no me quejo igual porque nos han ayudado mucho para para que salga adelante las este año mismo tenemos tenemos este algunas actividades que están financiadas por el centro cultural de españa por ejemplo y bueno la edición en general está siendo financiada o está siendo subvencionada por este fondo estatal entonces este año particularmente no nos podemos quejar tanto quizás el año pasado sí y no sabemos el próximo año que pasará y eso también bueno pero esta es esta situación de precariedad de los festivales o de agentes culturales supongo que es algo que pasa en cualquier país que no sabes qué va a pasar próximo año o sea nada nada te garantiza la continuidad y la sostenibilidad del proyecto porque cuando tu sostenibilidad depende de ganar fondos la cosa está un poco jodida no sí 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 digo compartimos exactamente lo mismo no nosotros estamos llevamos 10 años este año si no me cumple 10 años apostando apostando de alguna manera religiosamente para un fondo o varios fondos estatales afortunadamente pues lo hemos hecho pues lo hemos logrado con la contribución de muchos amigos con pedir muchos favores y demás y bueno que tampoco eso nos detiene no que es la maravilla de esto no hay hay festivales que que incluso en la pandemia no anunciaron al menos por acá así como que no no vamos a poder hacerlo porque pues porque no hay dinero estatal y prefieren en lugar de sacrificar sus no sé sus altos salarios yo que sé o sea en lugar de sacrificar esas cosas pues bueno deciden no hacerlo y nosotros pues bueno estamos aquí en absoluta resistencia y bueno yo creo que eso también nos hermana la precariedad y las ganas de hacer cosas es la ventaja de la la ventaja de la pobreza no de alguna forma como digamos si tienes un festival que que te cuesta cuyo presupuesto es de no sé medio millón de dólares y si llega una pandemia y te quitan los fondos no lo vas a hacer pero si tienes un festival que tiene un presupuesto cero con o sin pandemia ya lo vas a hacer no está muy bien o sea igual no porque de todas maneras tienes un equipo de gente ahí que está como cada año metiendo todo su esfuerzo ahí y desgastándose también es difícil y bueno bueno supongo que tendremos que también renovarnos sí pero bueno no nos metamos en esos tristes temas tampoco es este tampoco es el confesionario ni abrimos este espacio para quejarnos más bien concentrémonos en lo positivo y bueno yo te decía un poco un poco antes de entrar al aire que tienen una edición que pinta fantástica fenomenal porque no entramos en materia y nos cuentas digamos los sí claro los puntos que tú creas que son como los más cuéntanos todos total tenemos tenemos tiempo tenemos tiempo sí sí es una es una edición a mí me a mí particularmente me gusta mucho porque como dices hay hay mucho contenido siempre hemos tenido contenido creo que calidad pero pero este año me gusta particularmente porque hay unos proyectos a los cuales le tenemos mucho cariño porque son proyectos que hemos gestado desde el propio festival o sea que hemos producido producido desde el propio festival por ejemplo tenemos bueno dentro de la programación habitual solemos nosotros presentar latinoamérica internacional latinoamérica lo hacemos a través de una convocatoria por lo general una convocatoria abierta porque nos interesa identificar identificar nuevos nombres identificar nuevas obras y no solamente reciclar no solamente reciclar autores y autores y hemos tenido buenas sorpresas cada año por eso seguimos haciéndolo de esta forma esta es una sección que tenemos habitualmente y lo mismo con internacional bueno internacional no es una convocatoria sino que ese es programa que es este curado por josé sarmiento y este año el programa que sí estamos este sumando que fuera que hicimos el 2018 pero que dejamos de hacer y estoy estamos retomando ahora a través de una convocatoria es la sección vida ensayo el vida ensayo es es un género digamos que tampoco es que haya sido muy muy explotado como tal dentro de festivales ahora se me vienen a la mente quizás de la sección de film madrid de ensayo pero tampoco es que haya habido mucho en otros en otros espacios y cuando lo hicimos en el 2018 en verdad fue una bonita sorpresa con los trabajos que recibimos y ahora lo hemos hecho a través de una convocatoria y también creo que está bastante bien y el vida ensayo es algo que nos gustaría seguir fomentando como este espacio para crear sobre todo ahora que estamos más delante de los monitores que antes mucha gente haciendo más películas desde la computadora y el vida ensayo bueno todas las películas que presentamos son bastante personales y artesanales pero el vida ensayo no sé por qué tiene 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 ese componente que creo que estamos explotando ahora perdón me perdí un poquito pero además de además de el ensayo hay otro proyecto que nos que le tenemos mucho cariño que es el que estamos presentando a manera de work in progress que se llama 14 variaciones de lo íntimo que es un proyecto que gestamos desde hace un par de años y consiste en encargarle a realizadoras y realizadores que trabajen a partir de archivos familiares seleccionamos un archivo doméstico de 42 cintas en super 8 y 8 milímetros con registros peruanos y compartimos esta selección con diversos realizadores para que generen nuevas obras a partir de ellos y dialoguen que estas obras dialogan entre ellas será una suerte de correspondencia y ahora estamos presentando como una versión aproximada a la versión final estos son algunos de los de los proyectos que más nos están interesando este año luego tenemos las actividades formativas también que siempre han sido como una parte bastante bastante potente del festival porque no solamente nos preocupa la exhibición sino también la formación si los talleres se ven buenísimos bueno se antojaban si 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 bueno tú conoces tú has formado parte de los de los talleres o tú has dictado un taller el año pasado y sabes que nos que nos interesa mucho esa parte ¿no? y esta vez como que estamos más metidos en en fomentar el collage por ejemplo el fanzine la animación y las invitadas están están haciendo actividades vinculadas a eso ¿no? Gloria Vilches y Elena Duque dictando un taller que vincula el fanzine con el cine Kelly Gallagher presentando también un taller de experimentación bueno perdón de animación experimental y bueno el único el único digamos la única actividad formativa que se aleja un poco de esto es un seminario o clínica de proyectos vinculada a a proyectos de instalación donde se convocó a algunas personas para que presenten propuestas de de instalación utilizando archivos ya sea artistas o curadores y que y que presenten sus proyectos para poder digamos asesorarles o dar ideas en torno a eso pero bueno en general la bueno tenemos dos focos también un foco a las invitadas a Kelly Gallagher y a Elena Duque y todas tienen eh todas tienen eh bueno ambas tienen trabajo interesante de de animación eh en el caso de Elena por ejemplo mucho más vinculada al formato película ¿no? al super 8 y en el caso de Kelly eh digamos de forma más experimental ella pinta ella dibuja mucho hace collage entonces de alguna forma y sin proponerlo no mucho terminó siendo una edición eh que destacaba bastante la idea del collage de la animación y totalmente eh con la presencia total de de invitadas mujeres es es una es una edición es una edición que como te digo y como les digo sí me gusta mucho me gusta mucho a pesar de de todo y bueno no digo a pesar sino lo digo yo que soy el director pero pensé que ibas a decir a pesar de la de la pandemia ¿no? nos contabas que estaba planeado de alguna manera ya para ser presencial pero no está este cochino bicho nomás no cede ¿no? sí 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 lo que les contaba al inicio era eso ¿no? que bueno hay que reformular ¿no? todos los proyectos se están como dicen reinventando todo el tiempo eh nosotros ya habíamos tenido el año pasado una edición virtual y dijimos bueno ya el 2021 seguramente podremos volver eh pero no habíamos 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 ya pensado en una edición presencial habíamos teníamos una serie de invitadas invitados que queríamos que dictaran talleres presenciales pero al inicio del año nos dimos cuenta que la cosa no estaba pintando muy bien todavía para Perú y dijimos no vamos a vamos a seguir en la virtualidad entonces como que reestructuramos el festival en función de eso eh pero sí está muy bien está muy bien a pesar de eso está 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 bastante bien creo sí caray bueno es importantísimo esta parte de la de la formación los talleres que insisto que plantearon se ven bien estupendos digo a mí lástima que igual me invitaron pero una una sesión virtual virtual nada me hubiera encantado más que me que me llevaran a conocer ese maravilloso lugar que que es Lima mi mujer es súper fan estuvo tuvo la suerte de de visitarlo ya algunos ayeres y bueno de hecho aquí hay un restaurante de mariscos en donde cada que vamos pedimos ceviche estilo peruano porque porque bueno en fin maestro Bund usted que opina de los talleres no he estado he estado leyendo las las actividades y definitivamente se se antojan y yo creo que que es es como como muy siempre es muy grato saber que no estamos solos en el mundo porque pues bueno Muta y Ultracinema son festivales hermanos y a fin de cuentas pues eso yo creo que nos nos une en más de de un punto en común entonces los los talleres la verdad si están como 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 muy muy se antojan bastante así como el ceviche y rebajado con un buen pisco pues estaría re bueno eso entonces pues ojalá algún día nos toque nos toque estar por allá y disfrutar de la de la gastronomía platícanos Efraín un poco pues de la gastronomía no también que nos platique de 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 los salchipul la receta y la chicha morada porque porque además pues también ahí se puede experimentar muy bien pero pero platícanos un poco en en particular sobre 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 ti sobre tu proceso creativo como 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 es tu dinámica de creación a nivel a nivel personal porque bueno pues también tienes tienes obras no solo es no solo es la promoción que bueno eso ya es como todo un apostolado no promover el cine y más estos estos tipos de cine que que nos gustan nos gustan bastante pero pero bueno ya a mí ya te pregunto sobre sobre lo que te llamó la atención pero como 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 generas un proyecto cuáles son tus dinámicas de 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 pues generar estos estos proyectos sí no lo que te decía sobre la gastronomía es que también la gastronomía peruana es producto de la de la apropiación al final no tenemos mucha fusión peruano-japonesa peruano-china entonces la mezcla es es muy muy importante siempre bueno con relación a los procesos dentro de mi corta obra o intento de obra a mí me interesa mucho bueno he pasado como por etapas supongo que como como ustedes yo yo empecé como 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 comprando ¿no? comprando películas comprando este acumulando películas en super 8 familiares comprando siempre más desde el celuloide más que magnético el celuloide es lo que siempre me ha llamado la atención proyectores y en principio interviniendo ¿no? interviniendo el material remontando el material desde lo analógico entonces el formato super 8 me llamaba particularmente la atención pero no filmaba porque filmar pues supone ahí un presupuesto ¿no? y a mí en realidad más que filmar más que producir imágenes siempre me ha interesado tomar imágenes entonces para mí para mí es muy cómodo eso ¿no? ubicar archivos y manipularlos ahora hay algo que me que me llama mucho la atención también que es las tecnologías híbridas o sea digamos no ver solamente el celuloide o el filmico como algo como un formato antiguo o no solamente analógico sino también intentar vincular lo analógico con lo con lo digital y y ahora mismo precisamente en lo que estoy trabajando es eso en encontrar formas de trabajar lo analógico desde lo digital hay una serie de hay una serie de pruebas que estoy haciendo ahora que que vamos a ver a dónde a dónde me llevan pero que tiene que ver con cómo generar película sin utilizar película es decir cómo puedes tú utilizar un soporte transparente y a través de ciertos software y códigos poder tú de una de un video digital exportar como una secuencia de imágenes y esa secuencia de imágenes luego digamos meterlas en una plantilla en un formato con la forma de película de 16 milímetros y luego imprimir esto en una impresora láser y cortarla con una máquina de corte láser y empalmarla y proyectarla es como hacerle el camino inverso partimos de estas herramientas digitales de software y de hardware y de estas máquinas que se usan ahora como una máquina de corte láser una impresora para con estas herramientas poder generar una película que podría ser tranquilamente imprimir y un acetato transparente o cualquier experimentar con soportes cualquier soporte que permita que la luz pase a través de él se podría convertir también en una película o sea no se ocurre una bolsa de plástico una tira de papel transparente o cosas así a mí en general eso es lo que más me gusta como ver las ver la manera de de crear estas imágenes probando con soportes creo que el soporte es algo que me llama me llama mucho la atención pero no el no el filmar en sí no el filmar y revelar que además es un proceso que es costoso es un proceso que es además dañino sino como como de otra forma podemos también generar películas eso es por ahora lo que estoy lo que estoy haciendo y como más o menos como digamos es lo que más me interesa ahora dañino no sé si fue muy confuso no 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 dañino quiere decir en términos ecológicos no sí pero más que para el medio ambiente para uno mismo digo pensando en o sea pensando en que tú estás ahí que es algo que claro a mí también me gusta pero también ya pues tenemos una edad en la que nos nos afecta más las cosas o sea pensando en que en tu filmar y luego revelar tú mismo la película ¿no? estar en un espacio en un laboratorio ahí absorbiendo estos químicos estos productos químicos y bueno luego proyectarla ¿no? o sea pensando en eso porque lo que pasa es que yo ahora estoy estoy terminando un máster de archivo en el que hemos tenido varias varios momentos en los que hemos estado hemos hecho el trabajo de laboratorio ¿no? revelando revelando película en 16 sobre todo a color blanco y negro y bueno yo también ya pues antes había hecho revelado pero después en fotografía y y ampliación de fotos también y y claro sales de ese cuarto oscuro sales pero con los pulmones ¿no? un poco dañado vea el maestro Bund ahí pareciera como de 50 pero en realidad tiene 25 sí sí él le hace bien bueno sí claro ahí Antonio quizás me da me da contra decir pero pero de todas maneras es más como por por un reto ¿no? de cómo va a ver cómo hacemos una película sin utilizar la película a ver cómo cómo lo hacemos y hay gente que ya lo está haciendo y y hay gente que que lo que mencionaba ¿no? cómo cómo utilizar herramientas digitales ¿no? cómo hay alguien que que genera un código perdón 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 no te preocupes no te preocupes emocionados escuchando se me fue el avión de que ya se nos hizo no te preocupes no te preocupes bueno nada eso les contaba les contaba que estos procesos a mí me me entusiasman particularmente ¿no? el poder utilizar herramientas yo no es que sepa mucho tampoco ¿no? como que también estoy aprendiendo a utilizar processing o arduino o cosas así este que algunos desde el hardware y otras cosas desde el software se pueden te pueden ayudar a general que son herramientas que por ejemplo ya se usan para hacer cine expandido por ejemplo o film performance ¿no? cómo alteras las máquinas para que pueda que es algo también que de hecho bueno que en la virtualidad ya no se puede hacer volviendo un poco a muta pero que los tres primeros años mientras hicimos ediciones presenciales si hicimos ¿no? o si nos interesó particularmente que era la film performance y bueno que estas herramientas ayudan también ¿no? como tienes ahí una serie de proyectores 16 pero quieres que uno proyecte y el otro no entonces ¿cómo automatizas este proceso? ¿utilizas una placa de arduino? metes un código y esta clase de cosas a mí me entusiasma me gustaría saber más me gustaría ser un poco más este ingeniero informático de lo que de lo que no soy ahora sí perdón perdón Efraín sigue sigue no 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 eso 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 solamente eso yo quería yo quería resaltar pues esta esta maravilla ¿no? que es la parte que más nos fascina del cine experimental de la repropiación la ductilidad ¿no? por decirlo de alguna manera que tiene como para poder adaptar herramientas de otros de otros ámbitos ¿no? o sea aquí en sí me va a imaginar que ahora se podía hacer cine con arduino ¿no? o por ejemplo recuerdo bien un taller que vino a dar Luis Macías y acá de Crater Lab con Adriana Ávila que modifican una cámara volex y a través de arduino para filmar algo que es digital ¿no? y regresarlo a cine pues una cosa que tú filmaste con tu celular no sé unas cosas así maravillosas esta es una cancha cancha grandísima de experimentación en el sentido positivo que no tiene bueno que sí la puede tener otro cine seguramente muchos de los avances que el cine hollywoodense efectos especiales y demás ha tenido pues no es otra cosa más que experimentar ¿no? con procesos pero pero bueno ya está ya nos hizo el grandísimo honor y después de alimentar a Vivaldi o yo no sé qué caramba andaba haciendo Carla González Treviño ya ya se dignó en aparecer y bueno ¿cómo estás Carla? estamos aquí a media entrevista sí hola pues este híjole enterándome de todo lo que están platicando una disculpa por entrar tarde en realidad sí es que se me fue bastante la onda hasta que vi que tenía que haberme conectado ajá pero pues pues este pues hola Efraín también gracias por acompañarnos aquí hola Carla ¿qué tal? pues ya este siguen platicando ajá 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 pues es que no sé si ya hablaron del festival no sé entonces más bien los agarré platicando no apenas nos está contando las actividades seguramente lo que preguntes está bien ajá ajá y no pues ya te decimos ajá ajá si de noche ya pasó no es que de hecho escuché a a Bund cuando le preguntaba a Efraín sobre este si sus procesos y tal o sea que además de ser creador pues también tiene esta parte de la chamba gestora por así decirlo ¿no? que es con el festival que pues es una friega en sí misma ¿no? bueno o sea ya es una chambota ¿no? y este y yo creo que ahí sí me gustaría más preguntarte ¿tú cómo le has hecho? ¿puedes combinar tus espacios de entre trabajar y la creación de un festival o bueno más bien toda la gestión porque pues es mucha logística son muchas cosas que hacer que coordinar y demás y al mismo tiempo estar activo en tus piezas es más ¿creas constantemente o qué onda? o no realmente tienes como un proceso más lento así para las piezas que vas creando o que show sí no en realidad es es bastante más bastante más lento como como dices es es difícil es este perdón no que es sí como dices es complicado es complicado como porque tienes el proyecto del festival que bueno ustedes también ya saben más o menos cómo es y y luego tienes que luego tienes la vida real digo o sea la vida con la que tienes que ganar para poder sobrevivir y y bueno y además de otros proyectos también ahora mismo bueno con con estudios pero también proyectos más vinculados a preservación de archivos y en general entonces es 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 un proceso lento más es un proceso de experimentación más más de proceso en sí mismo digamos que de concreción de de una de una obra bueno yo ahora mismo solo tengo una pieza publicada y y estoy y estoy y estoy y estoy probando otras cosas no sé si respondí tu pregunta creo que no pero no de hecho sí 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 me quedó clara la respuesta sí me lo imaginaba que iba a ser lindo no bueno es que sí creo que al final es muy difícil estar como creando mucho cuando tienes que hacer muchas otras actividades sin embargo tal vez la cuestión es no dejar de hacerlo no más bien aunque es un proceso lento es no dejar de hacer ese es el punto importante no tampoco necesitamos un fast food fast fashion tampoco necesitamos fast art que hay mucho que hay mucho también tiene mucho sentido y es que oye y pues del festival yo estaba viendo la página y tenía unas dudas porque por ejemplo vienen presentan ah bueno no sé si mi pregunta es realmente pertinente también porque yo ya voy a preguntar ay es que ahí está una peli y luego otra y así y no sé si es realmente pertinente mi pregunta pero bueno la voy a hacer entonces hay una como se llama hay una peli de inicio una peli que inaugura y una peli que cierra ¿no? y en el medio hay como una serie de actividades talleres etcétera ¿no? este y o sea y por qué tienes como estas dos pelis así como tan claro que es esa peli que inicia y esa peli que cierra y y no es así como por ejemplo esta 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 y otra y el día siguiente esta 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 y otra sino como o sea ¿a qué obedece? pues como a un estilo o como ¿por qué? ¿tú te refieres a que tenemos como una una programación que se mantiene durante todo el festival y solamente algunas que están al inicio y al final? ajá sí bueno esto es algo que hemos hemos conversado y y este es el formato que le hemos dado este año no siempre es así o sea siempre hay una película que abre y otra que cierra más por una formalidad por una convención por una cuestión del ciclo normal de cualquier cosa pero claro cuando había unas cuando las ediciones eran presenciales teníamos programación por días ¿no? este día pasa esto y luego el programa se vuelve a veces se repetía o a veces no ya eso dependía del acuerdo con el que se llegaba con con las realizadoras y realizadores o o por una cuestión estratégica o de prueba el año pasado por ejemplo lo acuerdo que esto hablamos Michael abrimos un programa durante 24 horas y luego lo cerramos o dos programas durante 24 horas y luego lo cerramos y el día siguiente era otro programa y lo cerramos y así y a veces lo repetíamos después de unos días pero esta vez no sé simplemente decidimos mostrar casi todo durante toda la semana o sea el programa internacional latinoamérica vida ensayo y los focos que estén disponibles durante toda la semana del festival y dejar para ciertas fechas algunas como la inauguración no esta estuvo ayer y y se cierra hoy y la clausura igual va a estar la la abrimos el 11 y va a estar durante todo el 12 es un poco por porque digamos para que sientas esta necesidad de ver la película porque ya se va a ir más o menos no responde a o también por un acuerdo con el director en el caso de la inauguración no responde a otra cosa más que un poco probar qué tal este formato a diferencia del año pasado a ver cómo nos va a ver cuántas visualizaciones tenemos de las películas y otro a que en realidad nos interesa que la vean también o sea que esté ahí el tiempo que se pueda disponible pero estamos estamos probando estamos probando el año pasado lo hicimos una forma este año hemos variado un poquito el formato pero pero es por eso y por una cuestión habitual de bueno abrimos con esto como acá empieza y luego para que cierre el ciclo del festival pues ponemos una de una de cierre también si eso tradicionalmente lo hacen los festivales pues para darse un poquito más de caché ¿no? también y las propias películas pues bueno tienen como puntos extra cuando son seleccionadas ya sea para abrir o para cerrar y entonces este eso bueno suele suceder sí es lo que era más raro ¿no? o sea sí bueno sí claro lo que pasa es que lo que suele suceder es que tienes un evento social exacto que haces el festival exacto quizás por ahí quizás por ahí la pregunta de Carla ¿no? como que ahora bueno si el festival dura toda la semana o sea en realidad este pues pues qué qué sentido tiene ¿no? sí yo justo lo que pasó nosotros aparte de ultracinema organizó otro festival que es de cine animalista y tuvimos un largometraje que era nuestra película de apertura pero la película estuvo todo el tiempo ¿no? o sea la película estuvo todo el tiempo junto con todos los cortos pero nada más pues dijimos bueno esta es la de nuestra película de apertura y ya ¿no? o sea ahora si va más bien de nombre está también como dices tú Efraín este asunto de que pues digamos heredado de cuando nos podíamos reunir en un cine claro y hacer todo un evento y demás y alfombra roja y demás bueno en nuestro caso no pero pero sí claro o sea es más como un intento por emular una una visión presencial que queda esto de la inauguración y de la clausura es triste igual al final tuvieron un evento ¿no? previo a la digamos platicando un poco de la película presentando un acto oficial de inauguración eso creo que pues cuando menos para que la gente sepa que ya empezó claro 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 sí algo así o sea lo tuvimos y creo que es algo que hay que hacer igual aunque sea muy raro estar ahí hablando frente a la computadora pero sí como para marcar el inicio ¿no? sí ya viste Carla entonces que no te saque de onda tú ve todo lo que puedas mientras esté y sí y eso eso es un dilema ¿no? también ya ya este da como no sé cómo vas a ser tú este año tampoco yo pero bueno a estas alturas del partido todavía no sabemos qué vamos a hacer pero sí te iba a decir justo eso ¿no? o sea yo recuerdo que como decías el año pasado pues pusieron un programa lo pusieron un día creo y luego lo volvieron a poner otro día durante la semana y nosotros dijimos justo pensando en eso como dices tú el compromiso de ver de que la gente se acerque a verlo cuando es programamos películas en horarios ¿no? como si estuviéramos en un cine pero bueno la verdad es que la cosa está digo esto da como para para debatirlo amplia y profundamente porque por un lado está esta cuestión de que pues bueno si esta dices ay la voy a ver voy a programarme para para verla el sábado a las 6 de la tarde pero bueno pues en casa todo sucede ¿no? o sea en casa ahorita que está el maestro ahí se le escapa hierbita entonces ya no la ya no la vio y sin embargo si tuviera tuviera que ir a una sala pues bueno ya está en camino ¿no? esas alturas del partido ya se escapó ¿no? pues ya y por otro lado tenerlas todo el tiempo también es como como dices la veo al rato ¿no? la veo este la veo después y termina por terminas por no verlas nunca ¿no? entonces o sea tiene sus ventajas creo esta virtualidad y tiene unas ventajas que también son son terroríficas pero bueno pero bueno no queda otra más que hacer el esfuerzo y que la gente tenerlas disponibles ¿no? hacerlas disponibles y oigan pero antes de todo o sea yo quería algo que me llama mucho la atención últimamente ¿no? de la onda de los festivales y tal y de esta forma virtual como que se me hace muy complejo porque pues esencialmente los festivales son actividades sociales ¿no? o sea así están concebidos ¿no? como esta actividad a la que va la banda y te la pasas chido compras esto lo otro igual que llevas cositas del festival este entras a las pelis cuando son festivales de cine y al final estás ahí con la bola de gente ¿no? y eso pues es parte de esa magia o por así decirlo ¿no? de la de la actividad y siento que ahora es muy complejo justo con lo que decías Micha de este rollo de ah me programo voy a ver la peli a tal hora y tal y pasan mil cosas ya no la viste o solo viste el final o no sé ¿no? o cualquier cosa y o no la viste finalmente ya no la viste y este o se convierte de hecho en una actividad súper solitaria o no o no tienes internet como nuestra productora el día de hoy ¿no? también o sea siento que esos son unos retos bien cañones ¿no? como acercar a la gente ahora al festival virtual ¿no? sí 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 es un reto que tampoco sabemos la respuesta entonces va a ser yo creo está siendo como ensayo error ¿no? si el año pasado nadie sabía cómo cómo hacer un festival virtual y al final todos tuvimos que que hacerlo más o menos repitiendo estrategias sí es claro obvio es complicado bueno es un poco complicado o duro como organización tener una visión virtual sin el contacto ¿no? con la gente y la alegría el entusiasmo ¿no? que tú lo ves como tú dices Carla pero también pues es un reto para para los espectadores ¿no? poder seguir un festival que por ejemplo se me ocurre a mí ahora que podría ser abrumador si entras y ves 80 películas disponibles o sea un festival siempre es abrumador en edición presencial ya son abrumadores en la virtual es así que tienes un montón de películas ahí no sabes dónde empezar y te distraes con facilidad no sé es algo que todavía no sabemos cómo va a acabar que es pronto ¿no? es pronto para saber eso y de medir también es difícil de medir pues sí un dilema no sé por qué esta conversación está derivando en temas tristes primero el presupuesto luego la falta o la el exceso de programas no sé maestro vos cuéntese un chiste ¿no? porque esto pues esta esta cuestión de 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 la tristeza pues es para ir por pisco y alegrarnos un poco entonces yo sigo yo sigo insistiendo en 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 la gastronomía y las bebidas de allá del Perú yo creo que yo creo que para contrarrestar esa 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 tristeza mi pregunta va ahora encaminada a algo que yo veo al menos es es que veo una una gran riqueza y muchísimos muchísimas iniciativas experimentales de reapropiación de cine expandido en en América Latina en nuestra región porque finalmente pues ya vemos que compartimos muchísimo tú como ves en tanto en tanto en tanto pues promotor director del festival tú como ves el estado de salud de estos cines en nuestra región bueno es algo que ya hemos hablado con ustedes que hemos experimentado en reuniones incluso que sí se ha empezado desde hace unos años creo a generar y articular ahí espacios digamos de lo poco que yo conozco seguramente va a haber más ya lo mencionábamos antes como en el caso de cámara lucia de proceso de error no lo mencionamos pero dobra también que me parece que está sucediendo también en estos días que tienen propuestas muy muy interesantes yo creo que hay un sí hay un hay un hay un ánimo ahí común por por mostrar ese tipo de películas y porque hay mucha gente que lo está haciendo también o sea las convocatorias nos llevan muchos trabajos sobre todo de Argentina y de México que que son pues países que tienen mucha mucha producción en general en cinematografía en general y por lo tanto en experimental también en el caso de Argentina por ejemplo que es un país muy rico en tradición de cine experimental yo creo que sí que se está ahí formando algo que vamos a ver cómo cómo va después de todo esto pero yo creo que está yendo bien yo creo que está yendo bien en cuestión de de espacios de exhibición por lo menos propuestas propuestas muy muy interesantes en cuestión de realización yo creo que todavía nos falta o sea si bien tenemos este gente que está creando es que siempre el número de de obras que puede provenir de Estados Unidos o Europa va a ser un poco más grande un poco más abrumador y aún hay cierta como dependencia pero pero sí yo creo que ahí existe buena buena salud no sé cómo lo ven ustedes por allá en México sí sí acá también hay como hubo una especie de boom un boom este justo digo la pandemia desató también toda una serie de acercamientos de proyectos que ya lo hemos dicho fuerte y querido normalmente le hacían fuchi al cine experimental al cine de reapropiación y ahorita en la pandemia pues no les quedó de otra más que voltear a ver el archivo y decir ah o sea sí se puede y validar estas prácticas y bueno ahora ya se pavonean de que son súper este avangar y y bueno sí ha habido como como esta esta movida se ha estado se ha estado por todos lados ¿no? surgen y las escuelas de cine ¿no? que tampoco digo no es por criticarlas pero históricamente pues estas estas maneras de hacer cine nunca en su repajolera vida habían volteado a verlas y siempre haciéndolas menos y ahorita bueno ya estás en masterclass con cineastas experimentales invitan y andan ahí organizando este cosas alrededor de y bueno está bien está padre está bueno lo que el maestro Bunteme ya nos dirá es que esto se convierta en en una moda pasajera ¿no? como dice él ya era cool antes de que ser experimental fuera cool entonces que se vuelva mainstream ¿no? esto porque bueno todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo a mí lo que me preocupa es que en realidad pues tampoco es que haya tanta producción y que de repente haya tantísimos digo los festivales o sea tú sabes estamos en la red iberoamericana de festivales de cinema tanto muta como ultracinema y hay más de 200 festivales y luego yo digo ¿de dónde carambas vamos a sacar tantas películas? o sea tampoco es que es así como que sí hay pero no es una cosa extraña pero bueno hay que disfrutar el proceso hay que disfrutar el viaje mientras dure y esto justo los espacios que tradicionalmente no se le abren al cine experimental pues disfrutarlos mientras mientras se pueda y que esperemos eso impacte no solo en la producción sino en los apoyos ¿no? o sea como tú nos decías este es el primer año por lo que entendí que los apoyan pues con algo ¿no? más allá de decirles ay si yo te pago esto o sea que les dieron un dinero por acá igual o sea el IMSIN está abierto a esta administración está más abierta que nunca al cine experimental pero todavía falta ese pasito que es que tú puedas hacer un festival pues ahora sí que sin esto que decíamos no es queja pero bueno sin tener el dinero suficiente para decirle a ver Gustavo Galupo te voy a traer a cada vez un taller y te voy a pagar lo que te mereces no te voy a pagar lo que junte ¿no? entonces este ese es el pasito que falta ¿no? este es el pasito que falta entonces pero bueno creo que sí goza de buena salud esperemos que sí que no se vuelva mainstream para que podamos seguir conservando esta libertad ¿no? sobre todo la libertad creativa esa es la parte sí 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 totalmente de acuerdo yo no yo no creo que se vuelva mainstream me parece improbable pero bueno uno nunca sabe la cultura suele ya mato sus ilusiones no pero lo que queremos es que no lo sea precisamente entonces pero es contradictorio porque el hecho que tú luchas por que haya más se puede convertir en eso que no quieres que seas pero no creo no creo y en todo caso de todas maneras está muy bien que existan más espacios que apoyen eso ¿no? para que siga habiendo más más producción y más contacto entre entre festivales y entre gente que hace lo mismo y se genere pues esta red ¿no? de la que de la que ya hemos tenido un contacto desde hace unos meses sí esa es la parte de las ventajas ¿no? que digo a lo mejor a través del internet pues hubiéramos tenido bueno evidentemente nosotros sabíamos de ustedes ustedes sabían de nosotros ya habíamos colaborado ¿no? ustedes nos mandaron programación nosotros les mandamos programación y así con 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 los de Cuenca con los de Valparaíso y así con todos los colegas pues ahí estamos compartiendo programación y tratando de abrir fronteras pero bueno por el lado de la virtualidad pues creo que también eso impulsó este acercamiento ¿no? este acercamiento ahí tenemos un proyecto del cual no les vamos a hablar ahorita en su momento este en su momento lo haremos pero bueno se trata justo de sumar esfuerzos de reflexionar juntos de caminar hacia 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 un objetivo que pues es bueno mantener este espacio y tratar de que de que mejore porque si en realidad somos pocos ¿no? los que estamos metidos en esto por eso en tu casa te han de decir ¿y por qué no haces un festival de películas ya de veras? ¿no? así como me dicen así como me dicen a mí claro 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 sí pero bueno maestro Bund ya es tiempo de su pregunta bomba ya no ya no de pisco porque bueno ya por más que se la se la se la se la dejamos ahí templadita la bola a Efraín para que nos diga mañana les mando un pisco nomás no no lo hace pero es que yo ahorita no estoy en Perú entonces de acá ah que caray no bueno me va a costar más ah oh ¿dónde estás? y no va a ser el pisco que se merece ¿dónde estás ahora? estoy en España ¿verdad? en San Sebastián sí San Sebastián me comentaba este del máster este que estaba claro este es la la cinema escola no me digas sí 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 guau cuéntanos o sea sí platícanos ¿qué pasa? ¿qué cosa se dice de la no pues o sea quisiéramos en todo el mundo bueno en México quisiéramos tener una cosa así es nuestro sueño dorado tener ahí una una escuela que te enseñe apreciar las maravillas del cine experimental trabajo con archivos la preservación y bueno la curaduría ¿no? todo eso es en un solo espacio bueno por Dios pinta bien ¿no? o sea es algo que a mí también me entusiasmó cuando conocí la propuesta de la escuela que juntaba pues esos tres espacios que habitualmente no están juntos en un lugar digamos en un espacio de formación que tienes el área de archivo el área de curaduría y el área de creación como conectados de alguna forma ¿no? sí la escuela tiene este máster que dura un año en estas tres en estas tres itinerancias le llaman ellos y en mi caso que yo sigo la de archivo creo que es creo que es la más interesante porque porque ¿qué pasa? que tú cuando haces trabajo de archivo necesitas mucho componente técnico es una labor muy técnica y tú bien lo debes saber Michael y la escuela felizmente está a nivel técnico muy bien equipada y es algo claro que te da estar pues en el país vasco con todos los recursos que claro ya quisiéramos en nuestros países que tener una escuela de cine subvencionada por por el ayuntamiento para el gobierno y además estar dentro de estar dentro de otro espacio más grande que físicamente que es Tabacalera que es el centro de cultura contemporánea que tiene pues espacios de salas de exhibición una funciona el festival de San Sebastián funciona también dentro de ahí la filmoteca vasca también está dentro tienes Media Lab que es una biblioteca pero también un laboratorio digamos estás como con muchos estímulos a veces ya muchos estímulos a veces te pierdes entre tantos estímulos pero es mejor eso a no tener nada la propuesta de la escuela es muy creo que es muy interesante con profesores como por ejemplo lo que hemos mencionado ahora Luis Macías y Adriana Vila como parte también del staff de profesores lo que hablaban ustedes del taller volviendo hacia la experimental de hacer de digital a film ese taller que dictaron allá en México como Crater Lab es un taller que también se hizo en la escuela y entonces si bien no apuesta totalmente por el cine experimental si la escuela apuesta por el formato analógico o sea tiene el espacio para revelar películas tiene el espacio para digitalizar las películas y bueno por eso en el archivo les decía que yo estaba ahí en el laboratorio revelando pero también con acceso para digitalizar películas en distintos formatos desde 8 9 y medio super 8 16 y 35 entonces sí creo que obtienes muy buenas herramientas para después seguir trabajando trabajando con la película también desde magnético pero y el digital también o sea el trabajo archivo en el aspecto de almacenamiento y de gestión de archivos digitales es mucho más importante de lo que solemos pensar o sea la preservación de archivos digitales es tan complicada como la preservación de películas y bueno en la escuela pues hay estas herramientas que te dan tanto a nivel de enseñanza a nivel de recursos a nivel de estímulos como les decía está yo creo que está bastante bien sí yo estoy muy contento no me imagino es nuestro sueño dorado maestro fundar una escuela así cuando menos que pueda que pueda acercar a los cineastas a esta noción de preservación porque de repente esa parte se queda fuera de todo currículo de escuela tradicional de cine que les enseñan tú tú vas a ser el próximo tarantino pero cuando el destino le alcance a tu disco duro ya valiste pero bueno oye pues qué maravilla qué maravilla Efraín entonces bueno nosotros aquí damos telata y ya debe ser como la una de la mañana una cosa así las ocho las ocho y cuarto ya es hora de cenar ah buenísimo pues bueno vamos a ir cerrando maestro bund carla antes de de que te nos vayas eh tienes alguna pregunta final para para Efraín no eh de hecho pues nada más agradecer este agradecer que pues igual que nos compartes tu experiencia y todo pues que te haya también súper chido ahí en el máster este que ojalá que sea Ricardo y toda la cosa ay sí sí claro genial y pues este no pues muchas gracias y mucho gusto y pues ahí ahí seguiremos viendo cómo va va este cómo fluyendo el festival y todo el rollo gracias Carla buenísimo Carla sí sí he tenido la suerte de obtener un dinero para poder ir si no no sí claro así como hay buenos recursos de la escuela el costo también es un poco alto de la vida entonces una con otra ¿no? claro maestro sí pues nada también sumarme a los agradecimientos pues larga vida a a multa y pues estaremos pendientes de igual del festival porque pues sí las actividades suenan suenan muy interesantes es un festival joven pero pues con mucho con mucho futuro creo creo yo muchas gracias Efraín y saludos hasta el otro lado del Atlántico gracias Antonio gracias nosotros acá insistiendo con el ceviche y el pisco y resulta que tú estás por allá en otros lares pero bueno yo voy a aprovechar para hacer mi comercial porque aunque este este podcast lo grabamos días antes sale sale el jueves o sea hoy jueves recordarles que mañana viernes hay una presentación de la memoria de muta que este ya no nos dio tiempo que nos platicaras un poco más pero bueno tuvieron a bien hacerme el honor de invitarme a escribir un pequeño texto entonces pues ahí para que estén pendientes de no solo de la presentación de la memoria sino también pues el resto de las actividades que quedan por el festival descubranlas si no lo han hecho y Efraín pues darte nuestro más caluroso agradecimiento por tomarte el tiempo de platicar con nosotros y pues ahí seguimos colaborando somos muta y ultracinema pues ya lo he dicho de todos lados somos festivales hermanos y bueno seguiremos seguiremos trabajando sí claro que sí sí claro muchas gracias gracias por invitarme a esta conversación para mí es un es un placer verles y hablar con ustedes ha sido una conversación muy divertida y sí totalmente de acuerdo en la hermandad de nuestros espacios que espero que se vuelvan presenciales o sea vayan vayan a Lima yo vaya para allá y podemos intercambiar ahora sí de verdad unos piscos buenísimo pero en serio nosotros ponemos los mezcales y tú el pisco eso 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 y sí claro invitarles también a que vean la presentación de la memoria no lo mencioné olvidé mencionarlo pero es una publicación que estamos sacando por los cinco años del festival que recoge las actividades o reflexiones o textos de personas que como Michael participaron de las ediciones pasadas del festival y el viernes va a ser la presentación la publicación va a estar disponible también digitalmente luego haremos una una versión impresa pero va a estar disponible digitalmente también y que revisen la programación va a estar hasta el domingo disponible y espero que puedan ver las películas y que les gusten buenísimo Efraín pues muchísimas gracias nosotros nos despedimos por ahora los invitamos a que sigan pendiente de Muta y de lo que se viene para Ultracinema que ya ya dentro de pronto empezamos a hacer hacer ruido de cara a los 10 años esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes no se olviden por favor escucharlo de preferencia en youtube para algún día unos 3 años 4, 5, 10 poder monetizar nuestro canal y pues a ver si eso nos alcanza para pagarle su sueldazo al maestro punto así que nos vemos nos escuchamos en la próxima adiós adiós esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas de las redes y sus derivas de las redes y sus derivas de las redes